Hola, buenos días a todos. Esta es la clase número 6 del curso de iniciación, de introducción a la física de partículas, perdón. Y vamos a comenzar entonces, en la clase de hoy vamos a ver lo que es el tensor de energía Momentum, y aparte un poquito de lo que es el teorema de NEDER, que nos va a servir en parte durante todo el curso, pero nos va a dar una nueva perspectiva después que hagamos la derivación de la conservación y energía. Ya, entonces, como les decía, vamos a partir primero antes, haciendo un ejercicio para soltar la mano, y este era un ejercicio propuesto que había quedado ayer, que era calcular las ecuaciones de movimiento, o las ecuaciones de Bell y Lagrange, para este Lagrangeano, que está acá. Acá la parte más complicada de calcular el Lagrangeano siempre va a ser, cuando uno se acostumbra ya a acostumbrarse a la notación covariante, es hacer estas derivadas, las derivadas que están acá, la derivada covariante y contravariante del campo. Esta parte que está acá siempre es la complicada. Esta que está acá no es tan complicada, pero igual es bueno sacarla. Entonces, para ir al grano, y yo creo que por conveniencia, porque termino con la espalda media choca, voy a usar la silla, así puedo escribir en una posición más normal, aunque esto no se va. No, no baja. Ya, entonces por lo menos para hacer esta parte del cálculo lo hacemos así. Entonces, digamos, la densidad Lagrangeana, si queremos trabajar, es esta que está acá. Esta más adelante va a tener una implicación física, porque se le va a llamar la densidad Lagrangeana de un campo escalar real, y va a estar asociado con una de las primeras generalizaciones, o cuando los primeros intentos de hacer compatible la mecánica cuántica con la relatividad especial. En el sentido de que uno en mecánica cuántica tiene la ecuación de Schrödinger, y la ecuación de Schrödinger no es una ecuación relativista, pero si uno quiere hacerla, promoverla a una versión relativista, uno termina con una que se llama la ecuación de Schrödinger-Gordon. Que de este Lagrangeano se deriva la ecuación de Schrödinger-Gordon. Ya, entonces, no sé si voy a preguntar algo. ¿No? Está lo mismo. O sea, en el sentido de que cuando uno, por ejemplo, pone PEMU-HUMU, eso es lo mismo que PEMU-HUMU. Básicamente porque cuando uno sube o baja índices, al usar la métrica, la ETA-MUNU, si sube dos veces, te va a quedar... O sea, formalmente, digamos, PEMU, yo le quiero subir el índice, digamos que PEMU, yo lo podría transformar en un ETA-MUNU, no, perdón, al revés, con los índices abajo. No, no estaba bien. MUNU-PENU. Claro, no, al revés, denomé MUNU-PENU. Ya, esos son iguales. Ese P con el índice abajo es igual a esta expresión que tiene el ETA, pero con... Y ahora el P está con el índice arriba. Y lo mismo podríamos hacer con este término, pero si te das cuenta este término, en vez de... Digamos que ahí tenemos el QMU. En vez de contraer el ETA con el P, podríamos hacer contraer el ETA con el Q. De tal manera que si hacemos eso, esta expresión sería exactamente igual a PENU-ETA-MUNU-QMU. Y como ETA-MUNU es igual a ETA-NUMU, porque se acuerdan que era una matriz diagonal, con 1 y menos 1, 0, 0. Básicamente este término que está acá es exactamente igual a PENU-ETA-NUMU-QMU. PENU-ETA-MUNU-E. Di vuelta aquí los índices. Y eso es básicamente PENU-ETA-MUNU-E, y este índice repetido se suma, me queda solamente el QMU-ETA-MUNU-ABAJO. Y ahí lo puedo volver a renombrar, porque los índices repetidos son mudos, me da lo mismo el nombre que les ponga. Y ahí me quedaría que esa es exactamente igual a esa. Entonces eso, mientras esté un índice arriba y un índice abajo, da lo mismo básicamente el orden. Esto que le estoy diciendo vale, porque siempre como todo hay una excepción, vale cuando los objetos que estamos trabajando son objetos que les permiten conmutar, como los números. Porque digamos que un cuadri vector está compuesto por cuatro números reales o cuatro números complejos. Y si yo tengo números complejos, los puedo intercambiar sin afectar nada. Si son estructuras distintas, como por ejemplo cuando veamos el caso de los fermiones, los fermiones yo no puedo cambiar de orden una expresión que tenga un número fermiónico con otro porque implica tener un menos uno dando vueltas. Porque los fermiones tienden a ser antisimétricos. La función de danza ya guardan en cuántica dos, quizás lo vieron. Tienen esas propiedades. Para cumplir el principio de expresión de Pauli necesitan que sean, que cada vez que intercambio dos fermiones va a haber un signo menos dando vueltas. Y anti con mutu, que es la definición. Ya, entonces vamos de nuevo con el laranjiano. Entonces tenemos nuestro laranjiano, un medio de mu-fi, de mu-fi menos un medio m-fi cuadrado. Entonces, una de las primeras cosas que uno tiene que calcular cuando calcula una ecuación de Euler-Blagranche es hacer las derivadas del laranjiano con respecto al campo. En este caso va a ser menos, me falta un cuadrado acá, menos fi, m-fi. Y la derivada con respecto a la derivada del campo. De mu-fi. Y ahí esta es la que nos complica la existencia porque uno no entiende cómo funcionan bien las derivadas, pero ahora las vamos a hacer con calma. Una de las cosas importantes es entender primero como el laranjiano está compuesto por dos derivadas, es entender cómo vamos a derivar una derivada antes de tirarse con el laranjiano. Entonces, si vamos derivando este término por partes, nos vamos a topar que este término, de mu-fi, va a ser igual a primero. Aquí tenemos índice mu, índice mu, y yo le estoy poniendo un mu acá. Entonces, por conveniencia, le vamos a poner un mu, para que no repitamos índice y no nos confundamos con los valores. Entonces ahí tenemos un mu abajo. Entonces, como esta es una multiplicación de dos funciones, tenemos que hacer las derivadas cada una por su lado. Entonces la primera sería hacer la derivada de de mu-fi con respecto a de mu-fi multiplicando de mu-fi más la derivada del segundo término. de mu-fi con la derivada de de mu-fi con el mu arriba con respecto a la derivada con el índice abajo. ¿Ya? Y con un medio enfrente. que era el término común. Entonces aquí aparecen los dos términos que son importantes. ¿Cómo actúo si yo estoy derivando con respecto a una derivada covariante? ¿O cómo derivo cuando estoy derivando con una derivada contravariante? Porque este objeto, en esencia, tiene un índice abajo y este objeto tiene un índice mu arriba. Entonces va a haber alguna pequeña sutileza, pero no es tan complicado de deducirlo. Entonces, este primer término de mu-fi de mu-fi deriva parcial deriva parcial tiene que cumplir una cierta una cierta propiedad que cuando mu es igual a mu cuando los dos índices son iguales vale uno y cuando los dos índices son distintos vale cero. Esto a priori es una es una delta de crónica donde y aquí es cuando se pone divertido bueno, divertido complicado dónde están los índices este objeto de arriba tiene un índice abajo. Entonces, tiene que respetar que el índice está abajo. Y este objeto que está abajo tiene un índice abajo, pero así como en hemotécnica como está dividiendo que significa que realmente su índice efectivo está arriba de la es contra variante. Entonces, tiene el índice nu arriba. Esto es mnemotecnia pero si ustedes lo van lo ven con calma se van a dar cuenta que tiene todo el sentido del mundo hacer esto. Porque estamos derivando con respecto a este a un índice contra variante. Imagínense que en vez de si lo quieren hacer de una forma más tranquila ustedes podrían llamar estos objetos de mu darle las derivadas como son. Digamos que de mu cero fi le podrían llamar así como la variable de x cero de x uno de x dos de x tres como estoy derivando con respecto a ese nombre solamente se va a hacer uno cuando tenga el mismo nombre el mismo tipo de variable. Entonces, este término lo entendemos más o menos. Sabemos que si vamos a derivar x con respecto a x nos va a dar uno y si queremos derivar x con respecto a y nos va a dar cero o con respecto a z o con respecto al tiempo. Entonces, son los puntos que nos va a interesar en este lado. Ahora tenemos esta otra derivada la derivada donde tenemos el índice arriba y el índice abajo que está acá. Y acá alguien con experiencia o con experiencia alguien que ya ha hecho muchas derivadas diría la única diferencia está el mu arriba. El nu sigue estando abajo aquí entonces por lo tanto tendría que ser algún tipo de estructura que tiene un índice arriba y tiene un índice arriba para el mu y el nu. Y sigue cumpliendo la característica que está acá. O sea, si yo dirigo cuando mu y nu son cero o sea, la derivada con respecto al tiempo de t con respecto a de t esto me daría uno si fuera la derivada del tiempo con respecto a la derivada del tiempo del campo sería cero sería uno, perdón. Pero cuando nos vamos a las coordenadas espaciales va a haber un cambio de signo porque si se acuerdan más o menos la derivada cuando están abajo significa de t y después tenemos le voy a poner un de x vector por eso las tres componentes y cuando tenemos los índices arriba perdón cuando tenemos el índice arriba significa de t coma menos de x o el el nabla o lo que sea hay un signo menos porque uno está abajo y uno está arriba entonces cuando sea espacial vamos a estar derivando un menos un de x porque cuando este sea 2 va a ser menos digamos cuando mu vale 1 y nu vale 1 vamos a estar derivando la derivada de menos de x fi con respecto a de x y esto nos va a dar menos 1 lo mismo va a ser con x lo mismo va a ser con y y con z y cuando sean términos cruzados o sea cuando derivemos con la otra variable nos va a dar 0 entonces la única el único objeto que cumple esa condición es la métrica eta mu esta es delta y esta es eta entonces ya sabiendo como valen esos objetos simplemente tendríamos que reemplazarlos en estos términos que están acá entonces si hacemos eso nos va a quedar que la derivada la derivada del laranjiano con respecto a la derivada de mu de nu si que era un medio de la primera derivada etc entonces la primera derivada nos da delta la primera derivada es una delta nu mu nu arriba nu abajo la primera es una delta nu mu y el segundo término era una derivada contra variante mu que era el segundo término me refiero de lo que está multiplicando esa derivada eso que está acá mientras que el otro es la derivada por el otro objeto que es una eta entonces más la derivada abajo por una eta mu nu este objeto al ser una delta lo único que hace es que donde diga mu lo transforma en nu entonces este objeto es un medio delta nu phi y el segundo objeto hago la contracción y también me va a tirar una derivada arriba de nu phi por lo tanto como las dos son iguales es básicamente de nu phi entonces si hago la derivada del lagrangiano con efectos de nu phi de ese objeto que es invariante que son la contracción de las dos derivadas parciales estas que están acá básicamente es como si fuera la derivada al cuadrado lo estoy derivando de forma muy directa de hecho a veces van a encontrar este tipo de lagrangiano escrito de esta manera porque para efectos prácticos de derivada es como si fuera el mismo objeto al cuadrado pero uno arriba y uno abajo uno coherente y otro contra valiente y entonces volviendo a lo que teníamos antes vamos a tener que el el objeto era menos phi la realidad laranjiano con respecto al campo era menos m phi y la derivada del laranjiano con respecto a la derivada nuésima de phi es de nu phi entonces ahora uno podría combinar lo que sería la ecuación la derivada covariante la ecuación de O'Lagrang en este caso sería la derivada nuésima porque estoy derivando si estoy derivando con respecto a nu tengo que volver a hacer la derivada de nu la expresión del laranjiano de la derivada de la derivada de nu menos la derivada del laranjiano con respecto al campo igual a c y eso sería la ecuación de O'Lagrang y en este caso sería este término derivado que sería de nu de nu phi menos el otro término que en este caso sería un más m phi igual cero y esto es lo que se conoce como la ecuación de Klein-Gordon que es la generalización o sea que es la promoción de la ecuación de Schrodinger de cierta forma a una notación realista si esto yo lo lo espanto de acuerdo esto sería de T al cuadrado phi menos de X al cuadrado phi más m phi mando todo para el otro lado mando todo para el otro lado y me quedaría como de T al cuadrado phi igual menos m phi y esto es lo que se conoce ahí si no sé se pone de F y esto sería la ecuación de Klein-Gordon si se dan cuenta un poquito a grosso modo si le sacase la raíz cuadrada y la espando me quedaría la ecuación de Schrodinger porque esta es una expresión tipo T al cuadrado igual T al cuadrado menos m me faltó un cuadrado sí porque tenía un 2 aquí le puse m phi pero en realidad está mal derivado porque el que era el cuadrado era el campo y no la masa eso imagínense que esta es la ecuación de Klein-Gordon mientras que la ecuación de Schrodinger se cumple una relación que es como T al cuadrado para todo m que sería la ecuación libre de Schrodinger ambas están relacionadas de cierta forma cuando uno lo lleva a la parte relativa bien ya entonces ese era el ejercicio perdón me adelanté me pasé de largo con la entonces esta es una cosa que siempre uno se va a tratar de confundir que son como tratar las derivadas pero así por lo que vimos ahora con este ejercicio rápido y lo que vamos a ver ahora con el tensor de energía momentum vamos a tener harto ejercicio de soltar la mano con los índices ya entonces ahora sí después las notas que hago también se las voy a subir con un PDF por lo que vayamos escribiendo clase a clase así también les queda como acordarse más o menos aunque está grabado lo que está pasando en el video pero mejor para que quede más tranquilo y entonces el tensor de energía momentum cuando uno habla en físico o en los primeros cursos de la carrera en general siempre se introducen los conceptos de conservación de energía y conservación de momentum no se le da una explicación muy clara de por qué son así pero son así están ahí están ahí presentes siempre y no hay ningún problema entonces cuando utilizamos las leyes de conservación de energía momentum para estudiar un sistema físico lo vamos a poder caracterizar porque vamos a ver también cuál es el rango de movilidad que tiene un sistema porque va a tener una energía máxima que se va a poder compartir entre energía cinética y energías potenciales y nos va también a ayudar por ejemplo para entender la evolución de un sistema por ejemplo cuando uno estudia el sistema de órbita de órbita dos cuerpos que están orbitando uno en torno al otro vamos a poder definir lo que son las energías de ligadura donde un sistema no se va a poder escapar si no se escapa si está en el mínimo de la energía potencial van a tener órbitas circulares y no van a elípticas sino parábolas que al caso límite y ya si la energía disponible es más grande que el máximo del potencial que puede confinar el objeto se le escaparía y esas serían órbitas hiperbólicas pero entre medio para poder derivar esa órbita uno utiliza los conceptos de conservación de energía un momento angular para poder sacar ese tipo de información ahora en el contexto de la relatividad especial uno tiene el hecho de que va a introducir o va a tratar de explicar la conservación de la energía del momentum como la respuesta que sufre un sistema físico si es que hacemos una traslación rígida del espacio agarramos todo el espacio y lo movemos un centímetro para el lado todo como cambian todas las expresiones y si nuestro sistema físico nuestro lagrangiano no cambia debido a ese movimiento rígido va a aparecer una cantidad que se conserva y eso es lo que está detrás del teorema de NEDA que nos dice de forma general que si tenemos un sistema físico destituido por un lagrangiano y ese lagrangiano no se ve afectado por alguna transformación que hagamos eso quiere decir que esa transformación que es una simetría del sistema se va a representar como una cantidad que se va a conservar en la evolución del sistema entonces en este caso el tensor de energía momentum correspondería a la simetría que tuviera un lagrangiano si es que movemos el espacio en una pequeña cantidad en un vector rígido epsilon mu agarramos x mu le sumamos un poquito y vemos cómo se comporta y en cierta forma en mecánica clásica también aparece si tenemos un sistema que nosotros podemos hacer traslaciones espaciales rígidas y si las cantidades se conservan vamos a tener conservación de momentum lineal y si hacemos traslaciones en el tiempo del sistema que las ecuaciones no cambien con el tiempo básicamente o sea que el lagrangiano no cambia con el tiempo va a parecer que el lagrangiano no depende explícitamente del tiempo y por lo tanto la energía va a ser en las cantidades conservadas del sistema etcétera etcétera y ahora lo vamos a ver todo en este contexto del tensor de energía momentum entonces como les digo para visualizar que vamos a estar haciendo cuando hagamos una traslación rígida porque cuando yo pongo esta notación de xmu es xmu más epsilon mu me estoy refiriendo que va a existir un xmu que ahora es la composición del antiguo xmu más la la traslación rígida y esto es infinitesimal o sea no es que lo movimos un kilómetro sino que lo movimos un delta x simplemente para ver cómo responde el sistema a pequeñas perturbaciones de estas traslaciones rígidas entonces en este caso lo que queremos ver es cómo esta pequeña traslación va a afectar al lagrangiano porque un poco por lo que ven al final del TVMN queremos entender ese tipo de comportamiento entonces vamos a considerar primero que nada un lagrangiano completamente genérico que va a estar definido de la siguiente manera va a depender del campo va a depender de la derivada del campo pero lo que habíamos visto y vamos a decir que también tiene una dependencia en la posición simplemente porque como vamos a trasladar todo el espacio-tiempo lo vamos a mover de forma rígida queremos asegurarnos de que eso esté pasando entonces si hacemos eso y como bien podemos esperar nuestro lagrangiano en principio debería sentir una variación y esa variación debería estar la podríamos separar en dos partes la variación que viene porque los campos que viven en el espacio-tiempo se van a ver modificados porque movimos el marco de referencia la relación rígida y otra parte del lagrangiano que varía es simplemente por la rotación rígida o sea por la traslación rígida directamente o sea ahora todas estas tres variables van a cambiar porque estamos cambiando el x-mu o sea el phi evaluado en x-mu cambia el d-mu phi que está evaluado en x-mu va a cambiar por el f y el x-mu va a cambiar por el f entonces los tres básicamente agarramos un sistema e hicimos una pequeña separación un pequeño movimiento entonces acá es cuando empieza un poco no sé se han hecho cursos de termodinámica siempre aparecen un montón de heridas parciales por esto mismo porque uno estudia los sistemas si los movemos un poquito primero para ver cómo responden no haciendo un movimiento muy brusco porque si no podríamos romper las propiedades bonitas que tienen las funciones de que sean continuos diferenciables entonces si uno hace eso o sea si considerando este pequeño cambio infinitesimal vamos a pensar que nuestra variación del laranjiano va a tener la variación del laranjiano debido a la variación del espacio-tiempo que en principio cualquier variación que queramos estudiar no solamente en física pero en matemática en general si tenemos una pequeña variación piensen que tienen básicamente como una serie de Taylor entonces si nosotros queremos hacer una variación del espacio básicamente nos va a dejar un término de esta forma ahora vamos a ver cómo encontramos este término y la otra parte como los campos van a cambiar porque cambiamos la posición movimos un poquito la posición se van a representar en las derivadas parciales con respecto al campo o al campo derivado con cuánto se movió el campo o cuánto se movió el campo derivado ahora lo vamos a ir con calma vamos a ir cada uno de esos términos con calma para entender pero en este punto es básicamente si cambio un poquito el espacio-tiempo lo modo rígidamente en todos los puntos del espacio lo cambio en la misma cantidad cómo se van a ver afectadas las distintas dependencias que tiene la granja esto como yo les digo yo estoy cambiando todo el espacio tiempo de forma rígida a todos los puntos del espacio de mi universo observable le estoy sumando un metro a la derecha por ejemplo y lo estoy adelantando un segundo cambiando de esa manera si fuese un cambio que depende del punto del espacio-tiempo ya estaríamos lidiando con cosas relacionadas con relatividad general en este caso como todo el universo el espacio-tiempo una cantidad física pero rígida o sea no puedo no puedo deformar la métrica la métrica es plana una identidad con un fenómeno todo el movimiento va a ser como si fuera un sólido rígido por llamarlo así bien entonces vamos primero a transformar los campos y aquí es cuando uno empieza empieza a enredar un poquito el asunto primero que nada si yo tengo un campo que depende de x mu si se acuerdan cuando estudiamos eso con los campos escalares el campo transformado y va a ser el campo evaluado en la transformación inversa se va a poner así en notación más más calmada entonces eso quiere decir que si yo transformo veo cómo cambia este campo con un con una certa cantidad el campo transformado va a sentir ese movimiento en la otra dirección a lo que me refiero si yo tengo un marco de referencia o sea si yo tengo mi yo tengo aquí mi eje x y yo tengo estoy viendo estudiando ese punto del espacio tiempo y yo hago bueno voy a mover esto en una cierta cantidad hasta acá en una cierta cantidad de epsino a la derecha en mi nuevo sistema mi punto que estaba que yo lo estoy moviendo como por un más epsilón en mi nuevo sistema el punto se va a mover en un menos epsilón entonces la variación para el campo va a tener un signo menos porque estoy agarrando el espacio y al mover como este imagínate que esto vale uno al lado está el dos el tres digamos que tienen esos valores el campo si lo evaluas en esos cinco puntos entonces en este caso al moverlo en menos epsilón esos cinco puntos van a estar ahí ordenaditamente puestos pero tienen que mantener los valores todo y tres pero el punto de referencia ahora va a ser el mismo valor original pero con menos epsilón en vez de más epsilón porque lo que moví fue esto y no el campo por decirlo así es más evidente un cambio de marco de referencia pero rígido no es una transformación de Lorentz eso sí ya entonces si hacemos eso la variación del campo va a depender de la derivada parcial con respecto a la posición por cuánto lo moví entonces sería la derivada de phi con respecto a x mu por el delta de espacio y tiempo que hicimos que es epsilón mu pero con un signo menos en frente por esta lo que les estoy comentando esa raya ese movimiento que nosotros podemos decir todo se mueve a la derecha no para el campo en el nuevo marco de referencia es como si hubiera movido a la izquierda su posición entonces eso va a significar que si hacemos esa derivada vamos a terminar con una menos derivada covariante de phi por epsilón mu ahora si hacemos lo mismo con la derivada de la derivada aquí hay que soltar un poquito la mano entonces por un lado lo voy a escribir aquí también esto más o menos epsilón mu y a veces más o menos se entiende ahora siempre como cuando hacemos desapareciones de la granja no tenemos estos términos que están de esta forma tenemos que escribir que significa esto entonces eso en principio significa la derivada de la derivada de mu con respecto a la posición aquí le voy a poner un nu multiplicada o sea contraída con x nu con epsilón nu acá podemos básicamente esta derivada que está ahí sería vamos a poner la primera deriva la del x nu que está derivando al campo phi con respecto a x mu simplemente estoy transformando ese de mu en lo que formalmente sería escrito como derivada parcial y si se acuerdan las derivadas parciales para objetos que son continuos y diferenciables y bonitos se pueden intercambiar entonces básicamente estamos haciendo ese toque mandando x verdad x mu acá y el que estaba antes de nu lo vuelvo al nu y aquí tengo phi épsilon nu y ahora puedo recomponer esto con las notaciones que conocemos de derivadas parciales entonces esto sería de mu de nu phi épsilon mu lo que hicimos es y esto que está acá básicamente es esto que está acá entonces todo esto sería bueno con el épsilon perdón y aquí aparecería un signo menos y sería de mu de phi esta es de mu de phi pero esto se me olvidó que aquí van los signos menos por lo que les comentaba de los campos entonces básicamente obtenemos lo que antes hicimos cuando derivamos las ecuaciones de movimiento doble de Lagrange simplemente ahora como está el espacio-tiempo esta relación rígida se complica un poco las ecuaciones pero sigue siendo el mismo objeto entonces aquí una cosa importante que ya le había comentado ese signo menos viene por el hecho de que el campo en cierta forma se mueve para el otro lado con respecto a nuestro movimiento a nuestra traslación rígida eso tiene que ver cuando no sé si en termodinámica se ve pero cuando uno hace lo que se llama unas transformaciones activas o transformaciones pasivas del marco de referencia significa como en cierta forma yo metí energía para mover el marco de referencia o simplemente estoy expresando las cosas de forma a través de variable implícita o sea si yo cambio yo cambio mi coordenada generalizada directamente o lo que estoy cambiando es la posición y el tiempo de la cual depende mi coordenada generalizada depende en donde haga el cambio es como se va a manifestar el signo en la derivada parcial en la variación del objeto o sea a lo que me refiero piensen cuando yo digo coordenada generalizada y esto en el punto de vista del de lo que estamos discutiendo coordenada generalizada sería un campo entonces si yo al campo le sumo 5 estoy cambiando el campo es una transformación pasiva activa perdón porque le sumo al campo en sí pero si lo que estoy cambiando es la posición el valor del campo va a estar referenciando a otra cosa va a estar referenciando ese cambio de posición o sea va a ser una transformación que está por debajo del campo no sé como un poco tiene su hay que pensarlo si ustedes hacen un gráfico y ven cómo se comporta el campo si lo muevo si muevo el marco de referencia o si al campo le estoy sumando o quitando un número transformando el campo probablemente tal o estoy transformando la variable de la cual depende el campo bien entonces esto es lo que resulta si hacemos las variaciones de los campos entonces con eso nosotros podemos ahora agregarlo a nuestro laranjiano a nuestra variación del laranjiano que la parte que solo depende de la variación del campo depende de la variación del campo probablemente tal y de la variación de la derivada del campo y aquí es cuando las cosas se empiezan a poner bonitas porque esto lo va a volver a escribir si tenemos la variación del laranjiano con respecto al campo que eran las cosas que nosotros veíamos la derivada del laranjiano con respecto al campo por esto que está aquí más la derivada del laranjiano con respecto a la derivada del del campo con respecto a la derivada de la derivada del campo nosotros ahora podemos reemplazar estas cantidades por el de phi y el de delta phi el de delta de mu phi por lo que acabamos de utilizar entonces teníamos que este término que está acá corresponde a la derivada del campo le voy a poner nu con epsilon nu con un signo menos y el otro término era lo mismo con un signo menos la derivada de la derivada del phi y aquí era intercambiar esto y esto era la derivada de mu con respecto a la derivada de nu de phi por epsilon nu que era básicamente transcribir estas deltas en lo que teníamos y aquí primero que nada la traslación que estamos haciendo el epsilon es una cantidad fija no si le calculásemos la derivada con respecto a cualquiera de las variables tiempo espacio da cero porque es rígido en todo el espacio no tiene variaciones ni en tiempo ni en espacio entonces esto lo podemos factorizar le voy a poner aquí un menos mejor para no estar escribiendo tanto tanto phi y nos va a quedar la derivada del laranjiano con respecto a phi por la derivada de n de phi menos más perdón la derivada del laranjiano con respecto a la derivada del campo mu phi por la derivada de mu de la derivada de phi y todo esto contraído con el vector y aquí nos damos cuenta de una cosa esto que está acá tiene una pinta de ser parte de una derivada total entonces imagínense que quisiéramos hacer la derivada de mu con respecto de la derivada del laranjiano con respecto a la derivada de mu phi de la derivada de nu phi que es lo que está al otro lado derivando este objeto va a ser primero la derivada del primero de mu de l de de mu phi de nu el otro no se lo deriva y después vendría la derivada del segundo que sería de l de mu phi por la derivada de mu de la derivada de nu de phi y este es lo que tenemos acá este término que está aquí corresponde a ese término entonces nosotros podríamos reescribirlo como esta combinación abajo entonces esa cosa nos quedaría menos el delta phi sería bueno la derivada el único problema de derivar de estas cosas es que uno está escribiendo un montón de términos ya tendríamos el primer término que sería menos este menos de mu de l de mu de mu phi por de nu phi más ese término que está acá que es la derivada total de mu de mu phi de nu phi y aquí aparece una cosa bonita podemos factorizar con respecto de nu phi y lo que tenemos acá es si más o menos les suena esta expresión y el otro término que está acá lo va a ser un viaje de nu phi y esto que está acá es una ecuación de l'e'la granja es la ecuación de movimiento y por lo tanto con un sistema físico que esté en el movimiento del mínimo va a ser cero entonces eso quiere decir que menos la variación del laranjiano solo delta está ahí la variación del laranjiano con respecto al campo phi va a ser simplemente una gran derivada de la derivada del laranjiano por la derivada de la derivada de la derivada anuésiva de phi entonces eso quiere decir que el laranjiano por un lado variar hacer una traslación rígida en el espacio-tiempo produce que la parte del campo la variación del laranjiano porque el campo varía cambia como si fuese una derivada total una derivada de un campo multiplicado por la traslación si hacemos lo mismo pero solamente preocupándonos en la parte espacial del laranjiano si se acuerdan del laranjiano bueno aquí me faltó un x abajo o sea un epsilon si hacemos eso mismo básicamente la derivada parcial del laranjiano con respecto al espacio-tiempo por epsilon que va a ser la derivada covariante del laranjiano por epsilon y eso lo podemos reescribir de una forma para liberar los dos índices con una delta simplemente esto es la misma expresión de acá arriba simplemente lo vamos a poner aquí de esta forma de una forma estratégica para después ensamblar todo de una forma única eso básicamente lo que estamos calculando con esta variación es cómo cambia el laranjiano si nosotros hacemos una traslación rígida aquí básicamente estamos haciendo proyectando haciendo el producto punto en cierta forma de la variación del laranjiano del gradiente del laranjiano con respecto al movimiento cuando este es cero la variación es cero y al mover cepsilon como estamos moviendo en cierta forma el laranjiano de posición va a aparecer un gradiente porque hay diferencias de los valores del laranjiano en el punto original con respecto al laranjiano trasladado y eso eso simplemente es la parte de la traslación ahora juntemos todo y al juntar todo aparece que este término junto con este término al combinarlo nos damos cuenta de primero que nada aquí aparece la derivada de mu del laranjiano y aquí tenemos una derivada también entonces podríamos juntar ambos términos bajo el alero de la misma derivada y la variación del laranjiano nos va a quedar una gran derivada actuando sobre va a estar en la derivada de mu actuando sobre la derivada del laranjiano con respecto al campo por el de nu menos la delta mu nu por el laranjiano y todo eso multiplicado por epsilon nu ¿ya? y eso que está ahí es básicamente cómo se comporta el laranjiano si es que hacemos esta traslación rígida agarramos todo el espacio y nos movemos y como les comentaba si pensamos que la variación del laranjiano esta cosa se me coló una diapositiva que no iba si pensamos que el hecho de que el espacio tiempo no afecta a nuestro laranjiano debería ser que todas estas variaciones sumen cero nosotros decimos que el valor del laranjiano no va a cambiar bajo estas traslaciones rígidas entonces todas estas variaciones que estamos produciendo porque el campo varía porque el laranjiano varía no son cero per se cada una por separado pero la combinación total debe sumar cero porque si algo no cambia el delta es cero entonces si hacemos ese cambio nos va a rajar esto que está acá que la derivada de lo que está adentro por épsilon o sea contraído con épsilon nu de nuevo aquí lo puse bien espsilon nu igual cero si la traslación del espacio-tiempo es arbitraria lo que implica es que la derivada de este objeto que está adentro es la que tiene que valer cero para que funcione valer cero para todos los nu para nu cero nu uno nu dos nu tres y eso que está acá al ser una derivada total igual a cero va a implicar que la cantidad que está dentro de la derivada tiene que ser constante y este objeto que está acá adentro es lo que se conoce como tensor de energía y momento y este tensor de energía y momento representa o sea es una cantidad que se denomina cantidad conservada porque su derivada nos da cero y nos da cero en todos los índices nu cero, uno, dos, tres o sea esta cosa en realidad no es una ecuación de continuidad son cuatro ecuaciones de continuidad para las cuatro componentes espaciotemporales que existen en este mundo que estamos viendo acá este es el tensor de energía momento este tensor se usa también a veces en cosmología para entender la evolución del universo especialmente si uno está estudiando componentes de campos que son como el caso de un campo que se llama inflatón o quinatón o lo que sea que uno quiere ver cómo ese tipo de dinámica afecta la evolución del universo uno tiene que trabajar con este tensor de energía momento porque este tensor de energía momento también es el que le aparece aunque en este no que le aparece cuando estudian por ejemplo relatividad general entonces aquí tenemos una conexión directa con una de las cosas de relatividad general que es la parte de la materia que existe en relatividad general no el gmunu sino que el tmunu y es el tensor de energía momentum y lo que está detrás que hemos estado haciendo está el teorema de nether que al final lo vamos a ver de nuevo pero aquí la cosa importante es esa tenemos una cantidad que al ser derivada con respecto a todas las componentes del espacio-tiempo nos da cero por lo tanto esa cantidad es constante pero es constante pero es una combinación de distintos términos bien entonces ahora vamos a analizar este tensor de energía momentum este tensor de energía momentum como les digo tiene un índice nu si consideramos el índice cero significa que vamos a tener que la derivada covariante de tmu cero es cero y eso significa que nuestra cantidad tiene esta pinta nuestra ecuación del cero vale esta pinta la derivada de t cero temporal más la divergencia de t cero igual cero una ecuación de continuidad y las ecuaciones de continuidad que son relacionadas con el espacio son las derivadas pero de cada una de las componentes la x, y, y, z y vamos a tener tres ecuaciones de conservación t sub x derivado al tiempo por la divergencia de t sub x t sub i t sub z etc al final tenemos cuatro ecuaciones cuatro ecuaciones de continuidad ahora pero qué interpretamos de esas cuatro ecuaciones de continuidad es lo que vamos a ver ahora primero que nada si tomamos la componente cero cero de nuestro tensor de energía momentum y lo escribimos ya que se recuerda me parecía una delta mu por el lagrangiano si lo escribimos la cero cero significaría ser la derivada del lagrangiano con respecto a fi punto por fi punto menos el lagrangiano y eso es el hamiltoniano la densidad hamiltoniana entonces tenemos que la densidad hamiltoniana es que antes cuando vimos un poquito de mecánica lagrangiana la tiramos diciendo ahí está el momento canónico es básicamente la componente cero cero de nuestro tensor de energía momentum y qué significa eso por un lado que si esto es la densidad de energía que sería la componente cero cero vamos a tener que como este tensor implica que hay un tipo de conservación y hay una ecuación de continuidad significa que vamos a tener que la densidad de energía podría variar en el tiempo pero va a tener que permearse en otras partes del espacio eso quiere decir que la energía si yo tuviera una zona con una cierta cantidad de energía esa energía tiene dos opciones si se desplaza a las regiones aledañas a ese punto el valor de la energía a medida que evoluciona el tiempo va a ir cambiando y esto sería que hubiera transferencia de energía en el sistema aquí como esto es una teoría de un medio continuo eso quiere decir que nosotros tenemos un objeto en el espacio tiempo y la energía se va a propagar por este objeto moviéndose según los objetos que estén parados en él esto es como si fuese el típico problema de tengo un ladrillo y lo caliento por un lado y veo como la temperatura se propaga sería un caso similar como la energía se va propagando a través del sistema según las reglas del porque aquí pusimos el laranjiano arbitrario una vez que uno fije el laranjiano va a entender cómo la energía realmente se propaga dentro de un sistema físico o sea la densidad de energía ahora si agarramos la misma ecuación y la integramos sobre todo el espacio sobre todo el espacio sobre el volumen donde está nuestro objeto vamos a terminar primero con el teorema de Stokes o sea con el teorema de Gaut la integral de la divergencia en 3D por otro lado vamos a tener la integral de la parte volumétrica de nuestra densidad de energía que integrada sobre todo el volumen va a ser la energía del sistema la energía contenida en todo el volumen la variación de esa energía contenida en todo el volumen va a tener que ser igual a menos cuánta energía se nos está escapando por los bordes del sistema que es la integral sobre el borde del flujo de energía entonces aquí podemos interpretar dos cosas primero que nada este término que está acá corresponde al flujo de energía que sería la potencia en un sistema y por otro lado si es que este término se hace cero durante todo nuestro volumen significa que la energía como total del sistema se conserva y si nuestro volumen es el universo completo y asumimos que no se nos escapa energía del universo tenemos que en todo el universo la energía se conserva globalmente localmente va a haber flujo de energía moviéndose dentro del sistema lo que estamos asegurando con esa ecuación es que de nuestro sistema envuelve todo el universo y no se nos escapa en el pero no nos está diciendo cómo se mueve por todo ahora si hacemos lo mismo con las partes espaciales de nuestro tensor de energía momentum la integramos en el volumen vamos a tener la variación de esta cantidad de espacio de la parte espacial del tensor de energía momentum que está relacionado con el momentum lineal del sistema o la densidad de momentum lineal y por otro lado tenemos el flujo de momentum que se nos escaparía por el volumen el flujo o sea y aquí lo pueden ver si esto es el momentum total derivado con el tiempo esto nos está dando la consolación de momentum lineal si es que no hay flujo pero si hay flujo si el momentum varía en el tiempo lo que está acá nos está entregando un flujo de momentum que sería una fuerza que lo representamos directamente pero como es una densidad estaría relacionado con la presión del sistema o sea eso quiere decir que si el flujo de momentum está escapando significa que sobre nuestras paredes del sistema hay presión presión de fuerza que está presión que si lo integro es una fuerza pero como es horaria es una presión y eso significa que hay un movimiento que está llegando hasta el borde de nuestro sistema bien entonces ahora llegamos a este punto o sea eso era para caracterizar ahora ustedes ya saben que en el contexto de mecánica de sistemas continuos tenemos conservación de energías si es que nuestro sistema no depende o sea no se ve afectado por las variaciones si agarramos el espacio y lo hacemos un movimiento rígido completo entonces eso responde al hecho de que lo que estamos lo que les comenté ahora sobre el tensor de energía momentum está enmarcado dentro de lo que se conoce como el teorema de nether el teorema de nether que está aquí básicamente descrito de una forma directa nos dice que si tenemos un laranjiano y ese laranjiano tiene simetrías continuas que significa simetrías continuas que yo puedo hacer transformaciones pequeñitas de los objetos que están dentro del laranjiano o partir de la transformación igual a cero a la transformación igual una cierta cantidad que por eso se llaman continuas si este laranjiano tiene esa simetría que es continua va a dar pie a la existencia de una corriente que es conservada de tal manera que esa corriente que se extrae debido a esta simetría va a ser una ecuación de continuidad que nos va a decir que el movimiento de esta corriente conservada dentro del sistema va a ser igual a cero eso es lo que dice el teorema nether nosotros recién que hicimos encontramos una simetría continua que era la traslación rígida del espacio-tiempo y eso nos dio pie a salir que la corriente conservada en realidad eran cuatro corrientes conservadas y que ensambladas formaban el tensor de energía móvil ahora como analizamos este teorema nether de forma un poco más general imagínense que tenemos un campo y ese campo debido a una transformación surge una variación y la variación se llama x de phi y por otro lado nosotros ya hemos visto hartas veces que con todos estos juegos de cambiar las derivadas de un lado para otro la variación de la derivada del campo va a ser la derivada covariante de x de phi y debido a esa transformación nuestro laranjean también sufre una variación y esa variación tiene esta pinta como una derivada con respecto a una cierta cantidad f si se acuerdan esta es la parte que dependía de la derivada parcial del laranjeano con respecto a la posición básicamente esto sería el laranjeano en el caso del tensor de un momento entonces si juntamos estas dos cosas con nuestra variación de nuestro laranjeano haciendo las ecuaciones de haciendo básicamente lo que hicimos aquí pero para el caso para el caso este genérico con un x phi lo que vamos a tener es que primero que nada que la variación del laranjeano debido a los campos va a tener esta pinta que es exactamente lo que obtuvimos con el caso del tensor de energía de momento excepto de que esto lo habíamos reemplazado por una derivada por epsilon mu y en el caso general esto va a ser simplemente la derivada del laranjeano con respecto a la derivada pero por la función x que es la que nos dice cuánto transformó nuestro campo entonces esto juntado con lo anterior de la derivada del laranjeano que nos había notado la función f mu significa que vamos a tener una corriente conservada porque vamos a tener una derivada global que por una variación nos va a dar igual a cero y la derivada nos va a dar cero de este j mu que estaba acá y ese j mu tiene esta pinta que es la derivada con respecto a la derivada por x phi menos f y esto es para cualquier transformación genérica nosotros recién pusimos que x phi afectaba aparecía el épsilon y debido al épsilon aquí aparecía épsilon mu las derivadas aquí era menos el laranjiano teníamos cuatro aparecía la delta de crónica porque teníamos cuatro ecuaciones básicamente era un poquito más complicada era una traslación rígida en cuatro dimensiones pero esto nos está diciendo el teorema nether nos dice que en cualquier sistema donde tengamos una transformación continua o una simetría continua de nuestro laranjiano va a aparecer una corriente y esa corriente se va a conservar en el caso de recién sensor de energía momentum significa conservación de las densidades de energía y momentum de forma general si nos vamos al caso de las ecuaciones de Maxwell las ecuaciones de Maxwell digamos que son las ecuaciones de Euler-Lagrange que se derivan de un laranjiano si en ese laranjiano existe una simetría continua en el caso de las ecuaciones de Maxwell ya ustedes creo que una vez lo vieron en el teoría de la ecuomagnética aparecía lo que se llamaban transformaciones de gauge o de calibre o de norma ese laranjiano no cambia a través de esas transformaciones y esas transformaciones dan como producto que la corriente que aparece es la densidad de carga en la parte temporal y la densidad de corriente en la parte espacial dando pie que lo que se conserva con las ecuaciones de Maxwell son la carga eléctrica entonces digamos que todas las ecuaciones que ustedes han visto en los cursos de física han sido ecuaciones de movimiento pero esas ecuaciones de movimiento por detrás la mayoría de ellas tienen un laranjiano que existe y sobre ese laranjiano uno puede analizar estas propiedades matemáticas de simetría y sacar cantidades que son un poco más entretenidas de analizar porque uno trabaja con cantidades que se conservan más que estarse fijando directamente en qué marco de referencia estoy para hacer un cálculo en específico uno trabaja por eso cuando se argumenta de que el universo en sí y cómo se han dado pie a los distintos experimentos y cómo se ha ido corroborando la idea que existen las simetrías son las que le dan la forma al universo que nosotros vemos entonces le da todo una parte muy entretenida al estudio de la física en sí desde el punto de vista matemático como una teoría matemática con simetría se permea para explicar fenómenos en el mundo real en la física bien para trabajo o trabajo tarea vamos a ustedes van a tener que ver porque nosotros hicimos una traslación rígida y eso es el tensor de energía en momentos ustedes podrían hacer el mismo cálculo para soltar la mano pero en vez de hacer una transformación rígida podrían hacer una rotación en el eje z entonces si yo tengo una rotación mi matriz de rotación en el eje z infinitesimal es la identidad más lz por delta teta donde teta es un ángulo chiquitito que haría una rotación de los ejes x y y y entonces si hacen ese tipo de transformación lo que ustedes deberían obtener si trabajan un poquito así les sueltan la mano obtendrían la conservación del momento angular que la corriente conservada sería una densidad de momento angular que tiene el sistema y ahí tendrían las simetrías del sistema del grupo de Lorentz que son las de traslación espacial traslación temporal transformaciones de Lorentz propiamente tal de marcos de referencia y las conservación tipo conservación de momento angular ahora este objeto de esta acá el lz si se acuerdan de mecánica cuántica también se le llaman los generadores del grupo de rotación a veces lo veían con las matrices de Pauli pero más o menos aquí se imaginan que si quiero hacer una rotación en el eje x se trae en el eje x y se que me mezcla las coordenadas x con y la transformación tiene esta pinta un menos uno menos uno porque es infinitesimal aquí imagínense como si fuese coseno de teta menos seno de teta seno de teta coseno de teta pero teta chico y esto sería menos la identidad entonces por eso queda un cero que están ahí dando vuelta y lo mismo acá si se hace una rotación en el eje y o sea que nos mezcla el x con el z tendríamos este tipo de transformación y esto es otro tipo de transformación esto se le conoce como los generadores en lo que si alguna vez hicieron teoría de grupo pero serían los generadores del grupo de rotación entre dimensión el SO3 por caracterización y tiene la gracia que se parece mucho al grupo que aparece con SU2 que son el grupo de las matrices de Pauli que están relacionadas con el spin entonces momento angular y momento angular del spin se empiezan a mezclar y eso ustedes lo vieron muchas veces en mecánica cuántica con acoplamiento de spin órbita y otras cosas por ahí eso vamos a bueno esto lo vamos a parar aquí la grabación gracias 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 gracias